La Navidad llega feliz al Cerro Ver, domingo 25, 9 de la noche, la Junta Vera de todo el mundo, en la fiesta con Giovanni Polanco. Domingo 25 de Diciembre, encuentros y abrazos entre los de aquí y los que vienen pa' la monción, todos unidos, allá arriba, en el Cerro Ver, fiesta con Giovanni Polanco. Invitan La Calle 96.3, Nanodisco Life, Elvis Sonido y LosMonsioneros.com.